A partir del 4 de octubre, el exitoso musical de Billy Elliot se presentará en el Teatro Municipal de las Grandes. Por primera vez en Chile, uno de los musicales más premiados a nivel internacional se presenta en Santiago. Billy Elliot es un exitoso musical basado en la película Onúmina del año 2000, con música de Elton John, letras y libreto de Lee Hall y la coreografía, original de Peter Dunham, la que ha sido reconocida con numerosas premios Mejor Coreografía con el Tony Awards y Oliver's Awards y a la vez con el drama The Awards, entre otros. Este musical es un himno y un icono del respeto y la tolerancia. Ha ganado 6 Oliver Awards y 10 premios Tommy, lo que lo convierte en el musical contemporáneo más premiado de los últimos años. Billy Elliot narra la historia del joven Billy, un niño de 11 años de un pequeño pueblo inglés que detrás de la muerte de su madre descubre que su pasión no es el boxeo, como esperaba su padre, sino la danza clásica. En plena crisis social de 1984, con la huelga de mineros que paralizó la industria del carbón en Reino Unido durante el gobierno de Margaret Thatcher, este niño deberá luchar contra los deseos de su padre y los prejuicios de la sociedad por seguir sus sueños. El musical de Billy Elliot fue estrenado por primera vez en Londres en el 2005 y en Broadway en el 2008. De estos 14 años se han mostrado a nivel internacional por numerosos países, entre ciudades como Sydney, Seúl, Atenas, Tokio y Madrid, entre otras. En Latinoamérica se ha presentado en México y en Lima. Y hoy se presenta esta temporada en Santiago de Chile. Cuenta con un fabuloso elenco de Stephanie Breyer, Diana Sanz, Coque Santana, Gustavo Becerra y a la vez con un equipo realizador de dirección como Luis Ferro, productora general Jessica Pozo, coordinador general Tomisla Ostrovics, guía asistente de producción Jonathan Fierro, producción de marketing Rodrigo Leiva. Tiene alrededor de 180 minutos de duración y cuenta con el fabuloso elenco principal de Facundo Yendo y Dorian Cobrer como Billy Elliot, Víctor Montero como el papá de Billy Elliot y Santiago Meneguilo como Tony Elliot y el hermano de Billy. Ahora los invito a escuchar las palabras del mismo elenco de cómo va a ser esta obra. Los invito aquí a escuchar a todos los protagonistas. Yo me llamo Dorian Grobet y... Yo soy Facundo Yedro. Ya más que nada esto fue un gran desafío porque tenemos que hacer tres disciplinas al mismo tiempo que son el canto, la actuación y la danza. Y es muy difícil hacer esas tres cosas porque dentro, por ejemplo, de la danza hay tres más. Tap, ballet y gimnasia también. ¿Se podría contar? Y bueno, ser Billy es súper bien. O sea, yo me identifico mucho y el mensaje que quiero pasar por esta obra es que no todos los hombres tienen que hacer fútbol y no todas las niñas tienen que hacer ballet. Que los hombres pueden hacer ballet y que las niñas pueden hacer fútbol si quieren. O sea, todos pueden hacer lo que quieren. No sé, no sé si alguien quiere ser actor de película, que sea actor de película. Si un hombre, por ejemplo, quiere ser bailarín, que sea bailarín. Si una mujer quiere, no sé, jugar fútbol americano, que juegue fútbol americano. Que nos vamos a llevar es toda la amistad que tuvimos y la felicidad que pasamos por acá. Y todo lo que aprendimos desde enero o noviembre para algunos. Y también las poleras. Las poleras. Las poleras. Lo más difícil para mí fue el canto y la acrobacia. Lo mismo, canto y acrobacia. O sea, creo que más canto que acrobacia porque acrobacia es más como mentalmente y fuerza. En cambio, canto hay que como relajar, pensar en puntos, apoyar. Increíble, lo estamos pasando. Es muy bien porque es un tremendo desafío hacer este tipo de musicales con tanta gente. Somos más de 120 personas, tanto afuera como dentro del escenario. Y creo que también ha habido algo maravilloso con respecto a la historia. No olvidemos que el carbón también es parte de nuestra historia. Así que aquí estamos con respecto. Sí, nos representa también como chilenos. Sí. No solo el tema de discriminación y las mal llamadas minorías que hay que eliminar de nuestro vocabulario. Claro. Porque todos somos un Billy Elliot al interior. Todos sí. Todos necesitamos expresar lo que tenemos que hacer en la vida. Y eso invita a la obra, a no dejar de lado nuestros sueños. Y así también lo muestra la obra en un vuelo maravilloso de una de las escenas. ¿Cierto, amigo? Sí. Mucha tecnología, mucha acrobacia, mucho baile. Muchas cosas que uno no acostumbra a ver siempre. Sí. Y hartos coach que han tenido que trabajar. Roberto Cifuente en todo lo que es el TAP. Ha hecho un trabajo tremendo, maravilloso. Y bueno, todo lo que significa hacer todo nos ha tocado duro. Un desafío en todo sentido maravilloso con Ari Murat, Gustavo Becerra, Víctor Montero, Santiago Maneghielo, Pablo Molina. Y todos sus favoritos. Sí. Y un montón de niños chicos. ¿Y cómo ha sido la energía de bailar entre todos en grupo? ¿Cómo se han unido en el baile? Porque más o menos van haciendo ya una familia, ¿verdad? Sí. Sí, llevamos cerca de un año juntos. Yo hago todo el coaching de la preparación vocal y yo llevo con los niños casi un año. Y claro, veo más a estos niños que a mi casa. Pero ha sido realmente beneficioso porque hay algo que va a quedar en ellos y también en nosotros. Pero en ellos les va a quedar una mano por todo lo que se ha hecho. Así que felices aquí trabajando, ¿cierto, Coque? Gracias, Ani, por eso llame a cantar bien. Sí, no. Tienes un talento en tu música. Sabemos que te hemos seguido mucho tiempo en tu banda. ¿Cómo lo ves tú pasando del rock a esta parte ya de musical más clásica? Literalmente Anitta me enseñó a cantar. Me enseñó a cantar de una manera que yo no conocía. Es un misterio el instrumento de la voz. Entonces uno puede descubrir cada día más cosas. Y acá lo estamos ejercitando día a día. Así que yo los quiero invitar para que vengan. Es un musical que no muchas veces se puede ver en el mundo. Así que es una bendición y una oportunidad maravillosa para que vengan. Soy Santiago Meneguelo, aquí desde el escenario de Billy Elliot. Estamos mostrándole a la prensa lo que muy, muy pronto vamos a estrenar. Los quiero invitar a que vengan a ver esta historia hermosa sobre tolerancia, sobre amistad, sobre comprensión y sobre todo sobre cómo como familia tenemos que conocernos y apoyarnos. Este para mí hace un rol muy importante porque es un poco lo que pasa con la historia de Billy Elliot. Todos nosotros, especialmente los actores, tenemos un Billy Elliot chico de cuando éramos chiquititos. Entonces poder relacionarse con ese espacio a través del trabajo con los niños ha sido muy bonito y estoy seguro que el público lo va a recibir. Mi nombre es Diana Sanz y hago el papel de la abuela de Billy Elliot. Estoy muy emocionada de trabajar en esta obra porque es mi musical favorito. He visto muchos musicales en toda mi vida. He estado en otros países, he visto muy lindas producciones musicales. Pero esta, la que estamos dando ahora o vamos a dar en el Teatro Municipal de Las Condes, es estupenda, estupenda. Ya no pueden dejar de venir a verla y estamos todos muy emocionados porque estamos nerviosos, por supuesto, porque ya nos quedan dos días para el estreno y yo creo que va a salir bien. Los chicos, los dos Billy son maravillosos. Ha sido una experiencia, yo me conmuevo cada vez que los veo bailar y cantar. Realmente no puedo dejar de conmoverme y de estar feliz porque les va a salir bien. Pero la amistad que se han creado. Sí, pues sí, intento el micrófono. La amistad es que se han creado, como los lazos entre el elenco, como es una familia más bien que más con el elenco. ¿Qué han aprendido de este tremendo baile? Muchas cosas, bailar, cantar, cantar, bailar, cantar, actuación. Oye, ¿qué dicen sus amigas en el colegio? ¿Las van a venir a ver? Sí. ¿Las profesoras le han puesto buenas notas? No, no. Oye, ¿y antes de esto hacían ballet? No, una. ¿A qué le hacían ballet? Ah, bien, varias que hacían ballet. Sí. Pero ahora están mejor, ¿no? Sí. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Un saludo, dos positivas! Hola, ¿cómo están? Acá estamos en Billy Elliot Musical. Estamos acá preparando este proyecto increíble que se viene súper pronto, el 3 de octubre. Y todo va a estar muy lindo, así que tienen que verlo. Este gran show tiene unas escenas espantaculares, que tiene energía, tiene unas emociones que les van a llenar el corazón de amor, de verdad. Nosotros somos Michael, ese es nuestro personaje, que es muy chistoso y todo el rato hace reír a la gente. Para mí lo que más me ha gustado ha sido bailar, es que de hecho me ha gustado todo porque este musical ha sido mi primer musical y ha sido un momento increíble y todos los actores, las actrices son muy buena onda, entonces todo me ha gustado, bailar, cantar, de todo, actuar, todo. A mí me gusta la energía de este musical, que es muy bacán, al mismo tiempo hay que bailar, actuar y cantar, al mismo tiempo se baila tap y ballet, eso es lo que me encanta y también hemos conocido a mucha gente, amigos y muchos actores. A mí también me gusta el desafío que tiene este musical, por lo que dijo Emilio, que es cantar, bailar, actuar, todo eso junto, es como un desafío enorme para nosotros y la respiración es todo muy difícil, pero lo logramos. A mí lo que más me ha gustado ha sido aprender a actuar tan bien y bailar tap. Bailar tap, bailar tap, en todas partes bailo tap, en cualquier momento, estoy en el colegio y haciendo una prueba empiezo a bailar tap así de la nada. Nosotros nos ponemos a bailar tap, estamos. Bueno, el 3 de octubre comienzan las funciones, Teatro Municipal de Las Condes. Recuerdenlo, pueden ir con quien sea, su familia, amigos, sus hijos, sus tíos. No se pueden perder de este musical, porque va a estar todo muy increíble. Para todas las oedades, va a ser increíble. Empieza el 3 de octubre, que es este jueves, y hay entradas a la venta hasta el 20 de octubre, pero tal vez se alargue un poco más. Un saludo para Positive Divas. Con una gran ovación, el público de pie agradeció a este elenco que le presentó en su noche inaugural de Billy Elliot, una de las obras musicales más entretenidas y más cautivadoras de la zona. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like y dile a tus amigos que aquí está Positive Divas contándote los eventos de la semana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.